De equipaje llevo lo aprendido, me copiloto un disco de Sabina La ubicación en manos del destino, para vivir siempre en primera fila Los malos rollos los dejo pa' otro, esto es más sencillo por momentos Sin darle tanta, tanta vuelta al coco y no morir más antes de tiempo Porque vivir no es tan solo respirar, ni que lata el corazón Es que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción Es volverte a enamorar, perdonarse y perdonar La aventura de la vida, está a puntito de empezar Papá, papá, está a puntito de empezar